García, que es jefe de salud pública del ISTEP, que viene a platicarnos sobre las jornadas de vasectomía sin bisturí y también ligadura de trompas de falopio. Así es, muy buenos días, muy buenos días. Vengo por parte del ISTEP, vengo a hacer una invitación a todos los varones que desean realizarse la vasectomía sin bisturí. Vamos a tener la 178 jornada intensiva de vasectomía sin bisturí el próximo jueves 27 de enero. Iniciamos nuestras jornadas que tradicionalmente las hacemos mensualmente en el ISTEP. Esta jornada y este procedimiento quirúrgico es gratuito, es para población derechohabiente, no derechohabiente, es para todos los varones que desean adoptar este método definitivo de planificación familiar. Bueno, los esperamos el próximo jueves. Como ustedes saben, este método es un método sencillo, rápido, ya pasando al quirófano dura 20 minutos. No, es doloroso. No, realmente se pone anestesia local, no se necesita hospitalizar el paciente unos dos días antes, puede llegar caminando y se va caminando a los 20 minutos. ¿Por qué tenemos, yo tengo la impresión de que los trabajos o las operaciones de vasectomía sin bisturí no son muy recurrentes, los hombres le tienen miedo, no tenemos esta cultura o piensan que es doloroso, ¿qué pasa? Bueno, en el caso del instituto quiero comentarle que hemos tenido mucha demanda. Te comentaba, llegamos a la jornada 178 y tenemos un promedio de 20 pacientes por jornada, 20, 25 pacientes por jornada. La demanda ha sido muy importante que quiero comentarle que ya estamos en un promedio de 3 a 1 de vasectomías con relación a la OTB que venía realizando. Anteriormente, en la oclusión tubaria o la ligadura de trompas uterinas, ya superó con nosotros la vasectomía a las pacientes que acuden para realizarse la OTB. Quiere decir esto que la cultura está cambiando, sin embargo es importante que este programa llegue a la gente, a la población con menos educación, ya que la mayoría de las personas que acuden a realizarse ese procedimiento generalmente son personas que tienen estudios profesionales altos. Muy bien, esto es el 27 de enero, jornadas de vasectomía sin bisturí, el 28 tienen también de ligadura de trompas, ¿cierto? Efectivamente, el día 28, que es el día viernes, un día después tenemos la jornada de oclusión tubaria bilateral, la salpingoclase o ligadura de trompas como se conoce comúnmente. También es gratuita, lo único que sí les pedimos es que nos hablen directamente al teléfono al 551-0200 o al 264-1103 directamente a la Jefatura de Salud Pública para anotarlos. En el caso de la oclusión tubaria bilateral sí es conveniente que la paciente candidata se presente dos días antes de la cirugía, es decir, el miércoles, para que le programemos sus estudios de laboratorio, tengo una revisión ginecológica y ya que esto necesita un poquito de más tiempo. Me refiero, la paciente ingresa después de la cirugía, como se le pone anestesia por bloqueo, se tiene que quedar unas horas en observación y en ese mismo día se va, aunque es una cirugía ambulatoria, pero sí lo observamos unas dos horas. Entonces, las mujeres interesadas desde el 25 de este mes tienen que estarse presentando para poderse preparar en lo que sería esta operación de ligadura de trompas de falopio y ya en la jornada del 27 y el 28 de enero estaríamos hablando que se hace de 8 de la mañana a... Hasta que terminemos con los pacientes. Muy bien, pues muchas gracias a usted echa la invitación. Cualquier información aquí con nosotros, con los teléfonos que usted tenía en pantalla, 551-0200, extensión 260 o 261, ¿verdad? Muchas gracias por su apoyo. Gracias Salomón García por estar con nosotros.